What's up guys, bienvenidos a un nuevo video El equipo completo de Tots de la Bundesliga Y el primer objetivo también Tots de la Bundesliga Esas dos cosas ya están filtrados Y lo hablaremos en este video además Que podemos esperar de este viernes Porque a mi parecer será un gran día de compra Pero también de venta Que pasa con los Tots de la Premier Se irán bajando, la gente va a cambiar equipo Porque llega un nuevo juguete Como son los Tots de la Bundesliga O va a seguir con Tots de la Premier League Además vamos a hablar también del contenido Que está saliendo y el impacto que puede tener Primero vámonos por partes como dice el descuartizador Y es que están cambiando las fechas al parecer De Player of the Month En Cucu sale un martes Es entendible porque va a salir el Tots Entonces por lo menos para que tenga unos 2-3 días de hype Y que alguno que otro loco se lo haga Y Ronaldo que salió jueves Normalmente les digo los Player of the Month Salen jueves o viernes Pero quiero pensar que hacen esto Para que los viernes sean enfoque total En los Tots Y que los Player of the Month No generen más emoción que el equipo Tots que salga ese viernes Primero Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro 5 de skills 4 de pierna mala Alto, bajo Ritmo no es el mismo de años pasados Es el problema del bicho Tiró todo lo que tiene Ronaldo Hace el gol Y no sé ustedes qué opinan Pero la pierna mala del bicho A mi parecer Todos los Fifas No se siente 4 de pierna mala Se siente como 4.5 Y yo creo que esta carta Sobre todo que ya tiene muy buen tiro Se sentirá también bastante bien con la zurda El pase pues cumplidor Para ser delantero No le pidas No lo vayas a usar de mesio Obvio Regate No me gusta el balance Pero Ojo la compostura Ojo reacciones Que es prácticamente 99 Físico 82 de stamina Sobre todo Si lo vas a usar En desmarques De Gana la espalda De los defensas Ahí se puede cansar Sobre todo bastante O si usas alguna táctica De presión constante O presión al toque Ahora A mi parecer el bicho Está a buen precio El desgraciado Y es tanto a buen precio Que fíjense que pasó Con esta carta 93 Y esto puede suceder Siempre Que salga un SBC De un jugador Y ese SBC Cueste casi lo mismo Que la versión transferible De esa carta Que pasó Ronaldo 93 Sale el 94 Es mejor Costaba 720 mil 730 mil Sale el SBC Está un poquito más caro Yo esperaba que mínimo Costara un millón Y no es el caso Ahora tenemos el precio Y se llega Que era pedazos A 490 La gente se da cuenta Que el Player of the Month Está pues cariñoso Vale sus 800k Y dicen Pues a ver El descuento Pues tampoco es como Que costara 500k nuevo Y lo vuelven a comprar Y ya está A 540 Puede subir un poco más Sí Y puede bajar Dependiendo si mucha gente Si empieza A Cristiano Player of the Month ¿Cuánto vale El bicho Player of the Month? 800 mil Monedas Y con los sobres Que te vayan a Que entregan más bien Te puede salir algo interesante Un caminante Ya no te digo Un conicón O un toscaro Puedes reducir Que te gusta 30 mil 50 mil monedas Con lo que salga En esos sobres Me parece buen precio Ahora ¿Vale la pena O no? Si tiene Mbappé Para mí no es mejor Que Mbappé Harry Kane Me parece mejor Aunque bueno Harry Kane está un poco más barato Lo único malo Ronaldo Me parece Es el ritmo Y el tema del balance Que puede ser un problema Y la estamina Me parece buena carta Si son bicho lovers Adelante Alternativas Que podría haber Harry Kane Aunque yo siento Que es otro estilo De jugador Porque Tiene 5 pina mala Pero 4 de skills Si lo veo fuerte El disparo Yo creo que va a ser Casi lo mismo Que Ronaldo Porque tiene un disparo De locos Este Harry Kane Pase Obviamente Es un tipo más jugón Que Cristiano Ronaldo En tema de 5 de skills De la Premier Pues no hay nadie Tan así hablando Delantero Saja Podría ser el que más Se le parezca Y delanteros Por ese precio Un poquito más barato Puede ser Dalgich Puede ser Suárez Puede ser Son Precisamente de la Premier Pero los rasgos Si tiene Ronaldo De 5 de skills Que al final Ronaldo es único O sea Las stats En esta carta Y sobre todo en Mbappé Y de repente Que Mendy Luego no llegan Importante tanto Porque se sienten Diferentes El bicho se me hace Muy buena opción Si son bicho lovers Si tienen Mbappé Tienen un Pelé Tienen un Nazario Tienen un Neymar Que les encanta No sé Una delantera muy top Pero Ronaldo no entra O sea Ronaldo Este Player de Mon Yo no creo que sea De los mejores Delanteros centros Del juego Pero Para un equipo Que no puede dar Ese salto Para una carta Así como Pelé Como Nazario Como Mbappé Como No sé Eusebio Ronaldo es muy buena opción Igual Tienen un mes No hay prisa Se lo pueden craftear Poquito a poquito Y les digo Hablando de precio Está súper bien En mi opinión ¿Y por qué les digo esto? El Totti vale 4 millones Por ejemplo en Playstation Y en Xbox Vale 5 millones Es un tema A considerar Y si los comparamos En ritmo Obviamente se va a sentir Más rápido el Totti El tiro es el mismo O sea El tiro es el mismo No porque uno tenga 99 de definición Y otro 98 Se va a sentir Diferente No es el mismo El pase Igual es casi idéntico Pagas por la agilidad Del balance Pero sobre todo Pagas por la estamina Y la fuerza Esa es como La gran 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 Diferencia De Ronaldo Totti Con el Perdomont La fuerza Estamina Y un poquito de ritmo Es lo único Que de parecer Vas a sentir Y si vemos En precio Uno vale 5 millones Y uno vale 800 mil monedas Calidad de precio Me quedo con el Perdomont Igual que les puede salir Más barato Porque a mí me ha pasado Que de repente Hago mejoras Y no sé Dónde carajos Mandar medias Y Ronaldo puede ser Ese jugador Si no te quieres hacer A Maldini No te quieres hacer A Viera O ningún SBC Que esté disponible Obvio Si tienen el rojo O le salió Ronaldo Totti Pues quédense con él Obvio El Totti es mejor Pero ya entrando De que vas a pagar dinero Vas a pagar monedas Calidad precio Les digo El bicho No está nada mal Siguiendo con el contenido De jueves Que a diferencias De otras semanas No estuvo tan calmado Salieron los SBC De ligas Volvieron los de la Liga MX Arabia Saudí Premier League Y Bundesliga Si tienen platas O bronces De la Premier League Creo que su punto alto Podría ser ese sábado Porque la gente Quiere el fin de semana Tiene tiempo de jugar Por trabajo Por escuela Y va a querer Abrir sobres Para buscar esos Tots de la Bundesliga Puede ser su punto alto También salió Las Marquesinas En las Marquesinas Hay una ficha En el partido Del Stuttgart Contra el Kron Para que no se les olvide ¿Cuántas fichas Llevamos Cloud? Llevamos 10 Recuerden que son En total 25 Y se van a poder canjear Hasta el 20 De mayo Al igual que en tema De CBC El último jugador Que debería haber salido Y salió Es Dejan Kulusevski Alto medio Más de un 80 4 y 4 Lastimosamente No le pusieron 5 de skills Ritmo Bien Tiro Cumple también Bastante bueno Casi 90 en todo Pase También creo que está Bastante bien A ver No tiene ninguna Ahorita stat Que yo vea Que sea brutal Regate Ahorita vemos Por qué puede ser Engañoso Porque este tipo Está alto Defensa no me importa Y eso sí El físico Buena fuerza Para ser extremo ¿Cuánto vale El señor Kulusevski? Nada más y nada menos Que 150 mil monedas En Playstation Más o menos Y en Xbox 160 mil monedas Aproximadamente Primero Hay que tener en cuenta Que tiene High Average Es un problema Sobre todo Si les gusta Los extremos Tipo Mese Tipo Gelson Si les gusta Este tipo de extremos No creo que les encante Kulusevski Por la movilidad Cierto Tiene muy buen regate Se basaron en su rule breaker En su rule breaker Que le sumaron más 4 Es un gran plus Por el precio No está mal Sobre todo Teniendo en cuenta Que extremos derecho De la Premier League Están carísimos Si nos vemos En la primera página Tenemos ancho Bueno tiene 5 y 5 Vale 800k Sterling Yo sí creo que Kulusevski Sea mejor que Sterling Eso sí Se va a sentir mejor Sterling En velocidad Y en regate Pero en tiro Pase Eso para mí Kulusevski Puede ser un poco mejor Cole que vale 700k Salah está carísimo Low Moura no puedo creer Que vale un millón Más les vale 700k Por el precio Me parece Muy justo Buen SBC Pero A ver Creo que el que más Se le puede Acercar Es Bowen En tema de la Premier Que vale 40 mil monedas Sí siento que Kulusevski Tiene mejores links Por toda la cantidad De Tots Del Tottenham O especiales Del Tottenham Que han salido En ritmo Son parecidos Gana un poquito Kulusevski En tiro Gana Bowen En lo más importante Eso sí Potencia de tiro Se queda atrás Bowen En pase Son parecidos En regate Creo que se va a sentir Mejor Bowen Por lo mismo Que tiene un tipo de cuerpo Mejor Que le digo Kulusevski La altura del tipo de cuerpo Le puede jugar Cubano Y A la defensa A mí me da igual Y el físico Obviamente Gana Bowen No sé Yo la verdad No lo haría Está a buen precio Pero se vienen más Tots Por ejemplo Navri de otra liga Y se viene ahorita El de la Bundesliga Está baratísimo Y te puede rendir Algo muy similar A Kulusevski Y sé que muchos de ustedes Van a cambiar de equipo Cuando lleguen los Tots De la Bundesliga O los Tots de la Liga Así que piénsenlo muy bien Con tema de Kulusevski Hablando de precio Creo que está a precio justo Pero yo No me lo haría Toca hablar ahora sí De filtraciones De los Tots de la Bundesliga Y vamos a comenzar con esto Recuerden Criminal Osa Gil Es el diseñador De Sheriff Entonces Sheriff Tiene que filtrarle El primero que le filtra Tiene que ser prácticamente él Porque es su diseñador Y aquí pone algo muy interesante Dice ¿Quién recuerda esta carta De FIFA 19? Pone A Da Costa Y Sheriff No sé si es troll O realmente Si es una pista Dice ¿Puedes por favor Parar con las pistas Antes de mis posts? Antes de mis publicaciones Y ahí empiezan con el bait No sé Por ejemplo Algo que me han preguntado mucho Oye claro Puede salir Goresca Puede salir X carta En el equipo No Si no está nominado No puede salir en sobres Ni SBC Tots Ahora Si no está nominado Si puede salir en objetivos O SBC Como carta Tots Moments Como carta Flashback Ahí si pueden inventarse Lo que quieran Por ejemplo Goresca Pero en sobres No puede salir Si no está nominado Ahora si Hablemos de Los jugadores Que van a salir En el equipo Tots De la Bundesliga Que es prácticamente Todo el equipo Creo que solo quedan dos Y se van a dar a conocer Muy seguramente Antes de contenido Y los tenemos Aquí hermanos Tenemos Vamos a hacer esto más grande Ya saben Voy a hacer esto más grande Y voy a tapar la cámara Para que lo puedan ver No se mueve la cámara carajo Para que lo puedan ver Con detalle Me desaparezco Ya está Vámonos primero De abajo Hacia arriba Ojo Jugador filtrado Objetivos Es Grifo Las stats son predicción Todos los demás Al parecer Son stats esperadas Acuérdense que stats esperadas Pues sí filtradas Puede haber Pero puede haber cambios De último momento No hay en la portería Frimpón Lateral derecho Schlotterberg Mereció Alguien del Freiburg Mínimo Por el temporadón Que se ha dado Indica bastante rico Davies Acuérdense 5 skills Kimmich Bellingham Thomas Müller Se agregó Diaby Medio izquierdo Medio derecho Perdón De Leverkusen Wirtz En Cuncu Haaland Y Lewandowski Si hacemos cuentas Son Línea de 4 4 por 3 12 13 Son 13 Acuérdense que casi llegan A salir siempre 15 El equipo de Tots Son 15 Entonces Falta en salir 2 ¿Quiénes pueden ser esos 2? Yo creo que puede ser Raum Puede ser Schick Puede ser Sané Puede ser ¿Quiénes más les gustan? Costich Modeste Royce Inclusive Que este último Yo creo que no va a salir Porque vean lo que puso Sheriff Creo que tengo malas noticias Si Bueno Amas a Marco Royce Para mí eso quiere decir Que no va a salir en el equipo Y ojo con su carta Que podría rebotar Porque eso sí Beards para mí lo veo bastante Caro Estén atentos Igual escriban en sus comentarios En los comentarios ¿Quiénes pueden ser Esos últimos 2 jugadores Que se vayan a filtrar? Hasta el momento SBC Tots No se conocen Pero ya les digo yo Horas antes en Twitter Se va a filtrar prácticamente todo Si las stats son oficiales ¿Quiénes es el SBC? Y los últimos 2 jugadores Que tienen que salir En el Tots De la Bundesliga Ya hablamos de lo bueno De lo sabroso Del mercado El viernes Y el fin de semana Son días que me gusta Invertir mis monedas Empezar a tradear Porque hay mucho pánico Y mucho tiene que ver El FUT Champions Si ustedes Se han fijado Las últimas 2 semanas En el mercado Ahora de contenido Hasta FUT Champions Saben de lo que hablo Pero ahora sí Lo voy a volver a repetir El que no se pueda Jugar FUT Champions Después de contenido Es decir Que bueno Te abres tus sobres Y bueno Ya quiero jugar FUT Champions Tiene un impacto Importante En el mercado ¿Por qué? Durante 3 horas La gente no puede jugar No hay demanda De equipos Por así decir No hay demanda De juego De cartas meta Porque realmente Casi nadie va a jugar Rivals A lo mucho pueden sacar Cartas de objetivos Que no te piden Gran plantilla Y la comunidad Está enfocada En abrir sobres Y sobre todo Tiene mucho miedo Porque cuando se abren Muchos sobres Que no creo que sea El caso De este Bundesliga No sé Digan en los comentarios ¿Cuántos sobres Tienen guardados? Pero ni remotamente Son los mismos Que Los de la semana pasada Con la Premier League Y Vamos a lo mismo La gente entra mucho En pánico Porque acuérdense Los TOT van a ser baratos Los de la Premier De por sí están baratos Imagínense Los de otras ligas Que no tienen tanto hype Y la gente dice No mames Está muy barato El mercado No sé qué Voy a vender cartas Y luego Como no tengo que jugar Mejor vendo ahorita Entro en pánico Y luego ya que pasa El pánico Vuelva a comprar Y ya que está El FUT Champions Es un tema De que no se pueda Jugar FUT Champions Luego Luego Importa mucho Y también el pánico De que los TOT suelen Ser baratos Entonces ¿Qué creo que vaya a pasar? Si tienen TOT de la Premier League Para mí O la opción Que yo les daría Es que lo vendan El viernes Dos, tres horas después De que Empiece más bien El FUT Champions ¿Por qué? Vamos a ver los TOT del año pasado Y ahorita les voy a decir Por qué creo que sucede esto TOT del año pasado De la Premier League Eso sí Cambió el año pasado Fue primero la Liga Y luego Bundes Este año es Bundes Y luego la Liga ¿Qué pasa? 7 de mayo Se fueron de sobres Los TOT de la primera Atentos a esa fecha 7 de mayo De Bruyne Llega a su punto más alto El 7 de mayo 1.2 Y en un lapso de una semana Baja a 900 mil monedas Mark Kurrasher Punto alto 7 de mayo 3.6 En una semana Baja a 3.1 3.2 Mohamed Salah 7 de mayo 1.4 Y en un lapso de una semana Un millón Yo cancelo 7 de mayo 510 Y en un lapso de una semana 410 Y así podemos irnos Con cada jugador Y luego vean Se cae a pedazos Y baja y baja Y baja ¿Por qué pasa esto? Lo que comentamos En anteriores videos La gente se aburre Dice Yo quiero Esto Entiéndalo más Como rollo psicológico El niño Quiere juguete nuevo Entonces el juguete nuevo Van a ser los tos de la Bundesliga Y como estamos viendo Están bastante buenos O sea realmente Los tos de la Bundesliga Para mí son mejores Los de la Premier A excepción De la delantera Es decir Ronaldo Y Salah Y los que tú quieras Son muy buenos Pero las stats Que al parecer Van a tener los tos De la Bundesliga Están muy ricos Si tienen tos En la Premier League Sobre todo yo creo que Bueno Rai está muy barato Ese sí puede llegar a subir De fuera de sobres Pero si tienen tos De la Premier League Y no le quieren poner monedas Yo creo que Horas después De que empiece Food Champions Va a ser su punto Alto Su punto De venta ¿Qué va a pasar? Y ustedes Me van a dar la razón La semana anterior Con los tos de la comunidad Yo les aseguro Que su equipo Ha cambiado muchísimo Ahora que están Los tos de la Premier League Mínimo van a tener 4, 5, 6 cartas De la Premier League Por consiguiente Si miran el equipo Durante los tos de la comunidad Al que tienen ahora Es casi full Premier Y creo que eso va a pasar Cuando salgan Los tos de la Bundesliga Porque Va a salir en SBC Un jugador Van a sacar Uno que otro objetivo La gente va a jugar Food Champions Ya tiene dos rojos El asegurado Otro de la Bundesliga Entonces Quieras o no Ya tienes medio equipo De la Bundesliga Y eso agrégale Que van a sacar Seguramente mejoras Que el contenido De SBC Casino Será mejor Que el de la Premier Porque la Premier Tenga buenas O malas stats La gente lo hypea Pues es la liga Más popular Del mundo Y la Bundesliga Lo chetan más Para que la gente Empiece a ver esa liga Y cambie de equipo Entonces Es algo a considerar Por eso Cualquier carta Los de la Liga Los de la Serie No creo que se muevan Y yo trataría El viernes Con cartas especiales De la Bundesliga Como vimos el equipo Pues casi no El lateral derecho Bueno Puede ser ese de Acosta Que vimos que Sea una filtración De Kej De ¿Cómo se llama? El diseñador De Criminal Criminal Sahil Sahil O Criminal El diseñador De Sheriff Entonces yo me enfocaría En primero Cartas especiales Que van a sacar Tots Y que el Tots Está muy caro Porque si el Tots Está muy caro Va a pasar lo mismo Que con Ronaldo Totti Que con Cancelo Totti Rebotaron Porque sus Tots Estaban muy caros Benningham Lewandowski Pone a echar el ojo Roy Si no sale Puede ser buena opción Beards Si supongamos que va a salir Beards Va a estar caro Pues el Future Star Puede ser buena opción Entonces Si ven que de repente Antes de contenido O la primera hora De contenido La gente empieza A paniquear cartas De la Bundesliga Fuera de sobres Y que son muy buenas Y se dan cuenta Que también el Tots De la Bundesliga Está caro Eso pueden comprar O Que escasean Por ejemplo El extremo izquierdo No tenemos También está horrible Los extremos izquierdos De la Bundes Si por ejemplo No sale Sané Y no está filtrado Sané Pues por ejemplo Este Sané Podría tener una subida rica De 5 o 10k Laterales derechos Vamos a lo mismo No hay A menos de que se filtre O salga uno Además de Frimpong Frimpong yo creo que No sea tampoco Nada barato Entonces no sé Trimmel podría subir Un poquito Échenle ojo A grandes rasgos Yo me voy a enfocar en eso En especiales de la Bundesliga Que entran en pánico Que la gente los venda Por miedo Y yo los venderé Dos o tres horas después De que arranque El FUT Champions Al igual yo tengo inversiones De los Tots De la Premier League Y ya les dije Que planeo hacer Ya la siguiente semana Y el viernes y sábado Hablaremos de De medias Y de mejoras Como prepararnos Pero ahí está el plan Para que lleguen listos De cara Al Tots de la Bundesliga Que se ve bastante rico Atentos con el pánico De Benningham De Lewandowski De Beards De unos centrales Que si en Dica Está muy caro Pues no sé En Capie Puede tener un Si Puede tener un rebote O puede subir un poco más Si es que entra en pánico Cualquier duda Dejen en los comentarios Vamos a estar también Luego en Twitch No habrá Ahora de contenido Pero después Para analizar todo Lo que dejó Y estén atentos a Twitter Porque ahí seguramente Se va a filtrar Información De último momento Antes de que salga El Tots completo De la Bundesliga Por mi parte O sea todo Les recomiendo Igual que van a ver La reacción De cuando me sale Nazario Y ya está El video subido Aquí en Youtube Se los dejo En la tarjetita Si se quedaron A este punto del video Un breve paréntesis Ese bug Que se supone Que tenía que acabar El FUT Champions El miércoles Y ahí se dio cuenta Muy tarde No va a haber compensación Solamente te van a dar 1500 puntos Para la clasificatoria Si es que no los tienes No te van a clasificar A las finales De FUT Champions Eso no va a pasar Y van a meter Un objetivo Que va a dar Un sobre De 45 mil monedas Nada más O sea realmente Gratis Ni madres Solamente los puntos Para la clasificatoria Suscribanse Dejen su like Les dejo el techo Abajo en la descripción Activen la campanita Soy Claudio Les mando un saludo Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye Bnen Bnen C N she Bnen ¡Gracias!